Nosotros hoy volvimos a atacar lo que ya ustedes conocen, las bebidas adulteradas, los famosos cleren, el famoso triculí que existe en los barrios de este pueblo de Verón, Punta Cana, los cigarrillos también. En ese sentido, estamos activamente con estos operativos que ya lo hicimos una primera vez y que ustedes vieron el resultado. Hoy tenemos otro resultado. En varios lugares encontramos del famoso cleren y bebidas adulteradas. Estas personas fueron arrestadas y van a ser sometidas a la justicia. Eso es lo que tenemos hasta el momento.